Lo más maravilloso que tenemos es que no va a llover. Son los tres días, ya está garantizado, no hay ningún pronóstico que te diga que ni siquiera luna o martes va a llover. Así que por primera vez en 13 años, antes y después de la carrera, no tenemos lluvia. Eso es un beneficio para el público. Se está viendo, fíjate que hoy es jueves, no hay nada y está lleno ya. Los mejores lugares ya están ocupados en todos los rincones que tenemos y cada uno ya se hizo su carpa, ya enseguida van a empezar asaditos, se tomarán alguna bebida fuerte por el frío. Eso, hay buena onda, hay buena onda y buen clima y creo que hemos también, con el precio de las entradas, que fue 3.50 la más barata y 1.000 pesos la de boxe, tuvo una muy buena aceptación y bueno, me parece que por eso yo tengo la certeza de que vamos a tener récord de público, no tanto como la primera, pero me parece que vamos para ese camino. Bueno, Carlos, contanos un poquito de las obras que han tenido que hacer para tener el autódromo listo para la competencia. Se ha ayornado mucho, se ha trabajado mucho en cuestiones de seguridad, en todas las cabeceras se ha removido mucho la tierra como un metro de profundidad porque nosotros tenemos muy acotados los lugares donde se despistan los autos para que no peguen contra los muros. Se ha arreglado mucho las banquinas, se ha bacheado la pista, no se repavimentó nada, pero sí se ha bacheado en todos los lugares que estaban con saltos, con desniveles, se hizo un trabajo de bacheo importante. Se ha pintado mucho, se ha dejado prolijo, hemos perfilado todos los taludes de acuerdo a las cosas de seguridad que nos mandan. Arreglado las banquinas sin ningún tipo de pozo, porque nosotros tenemos durante un año al otro, el tema de la lluvia genera muchas grietas por la erosión y bueno, se trabajó en eso. Tantas cosas que ya me olvidé, pero te puedo asegurar que hay mucho el vandalismo que hemos sufrido durante el año, se ha tenido que reponer cosas en los baños, reparar, la parte eléctrica fue mortal, el daño que nos hicieron, pero bueno, no quiero acordarme las cosas feas, sino pensar todo, dar vuelta de página y darle para adelante. Bueno, la convocatoria está siendo superior a la que esperábamos, ¿cierto? ¿Qué información han tenido en cuanto a movimiento de hoteles, por ejemplo? ¿Cuántos visitantes esperan en la provincia, que vengan de otro lado, hasta de otros países? Bueno, yo le apuesto a cualquiera que vayan y que nos hagan, que miren si hay alguna habitación libre este fin de semana en Posada, está totalmente lleno. Eso ya es un clásico del turismo carretera, sabemos que el dinamismo que produce una economía es mucho y siempre es positivo en relación a lo que es el costo de lo que tiene esto, porque si vos cuantificás el costo entre el canon y lo que se invierte en el autódromo, con lo que deja la categoría año a año, siempre es mucho mayor lo que dejan en todos los lugares que a lo que se gasta. Por eso es el éxito del turismo carretera en todas las provincias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estos minutos con nosotros y éxitos este fin de semana. No, muchas gracias a ustedes, gracias por venir a la conferencia, hicimos una cosa distendida, distinta, espero que les haya gustado y bueno, los esperamos a todos el fin de semana, el que no está acá, porque ya hay unas cuantas. Es que siempre lo destaco, los trabajos que se hacen de la mano de Carlos Malerzuc y toda la comisión del autódromo para encontrar año a año alguna mejora, que es difícil, también es para resaltar el poco espacio físico que tiene y las salidas de escape que son justas, pero bien hechas, así que felicitaciones como siempre. ¿Cómo está siendo tu año? Sé que no era el esperado, pero venís a una pista donde ya has sabido festejar, ya has ganado acá, ya sabés lo que es subirte al podio. Me gustaría saber si eso también juega un poco en tu cabeza, el ya haber estado en el podio acá. Sí, obviamente uno cada vez que cae a los escenarios que le gustan es como que viene con un envío anímico mayor, más en el caso nuestro que venimos de una prueba y que funcionó muy bien el auto. No solo hemos ganado con el TC, sino también con el turismo nacional y me veo con mucha confianza para pelear por la carrera. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿cuáles son tus expectativas para este fin de semana acá? Las mejores, las mejores. Obviamente hasta que no tiremos el auto en pista no vamos a saber la realidad de dónde estamos parados, pero de todas formas confío en que podemos hacerlo de la mejor manera para demostrar y buscar lo que pretendemos. Sí, ya estuviste probando, ¿no es cierto?, el auto en Olavarría días atrás. Sí, así es, hicimos una buena prueba. Creo que primero la problemática de la falla que nos complicó la carrera pasada y luego evolucionar y se evolucionó un poco. Está bien que hay que plasmarlo este fin de semana, pero confío que fue realmente cierto lo que conseguimos. ¿Y cómo ya, para ir cerrando, estás viendo a esta altura del año la organización, ¿no es cierto?, ¿cómo estás viendo el desarrollo del campeonato del TC? Sé que hace poco han tenido una reunión con las autoridades de la ACT Center, los pilotos que se plantearon algunos cambios. Sí, difícil, obviamente, como todos los años, pero creo que las reuniones que se han ido formando en cuanto a la categoría, CAF, comisarios y pilotos es positivo. Se van a hacer reuniones más seguidas y eso va a ser bueno para el espectáculo también. Y para mí es muy especial venir acá. Tengo dos tumbos, uno en TC Pista, uno en TN Clase 3. Tengo dos podios también. Con el Torino, las dos veces que venimos, estuvimos en el podio, segundos y primeros, tanto 2017 como 2018 respectivamente. Y Misiones es una provincia que me gusta mucho, que cuando vengo siento mucho fanatismo por parte del público y lo hacen sentir. Ya la prensa mira la convocatoria que han logrado y ya el público se empieza a acercar. Así que siempre es muy lindo para nosotros correr con autódromo lleno. Y año a año veo que Posadas es una pista que viene evolucionando y eso es importante para nosotros. Así que bueno, ojalá que podamos brindar un buen espectáculo. Por lo que decía Carlos en lo previo, el clima nos va a acompañar y hacía tiempo que no nos acompañaba. Siempre alguna llovina teníamos en el fin de semana. Y en este caso va a ser frío, pero no va a llover. Y eso va a ser importante. Ojalá que le brindemos un buen espectáculo a todos los misioneros. Así que bueno, con la expectativa de poder estar en el podio. Se trabajó mucho porque no venimos teniendo el año que pretendemos tener y esperamos volver a tomar protagonismo a partir de Posadas. Así que esperemos demostrarlo mañana en los entrenamientos. Es un placer estar aquí. Es un gusto. Muchos años, muchos recuerdos, muchos amigos. Y bueno, en este caso con el TC. Una carrera que también la tomo prácticamente como local por la cercanía a mi provincia y porque entiendo también muchos misioneros me toman prácticamente como local. Así que espero poder ser protagonista después de una carrera, de volver a subir al podio en la última carrera de Termas, de poder ser protagonista y poder tener un buen resultado también que me dé la posibilidad de seguir sumando puntos para el campeonato. ¿Pudiste recorrer algo de la pista? ¿Qué pudiste ver? ¿Alguna diferencia con años anteriores? La pista está mejor. La pista está realmente muy linda. Se trabajó mucho. Carlos Malarzuga y todo su equipo han trabajado mucho para mantener esta pista. Así que la verdad que la veo muy linda. Por suerte este año no llueve y eso obviamente suma para el espectáculo. ¿Sabés que en la conferencia te noté muy emocionado? ¿Podrías explicar un poquito por qué la emoción? No, porque fue el momento. Misiones es... Vengo hace muchos años a correr acá. Y era desde muy chico que acompañaba a mi padre, a los zonales y muchos amigos. Y también, como decía Carlos por el momento, yo le digo, no sé cuántos años más voy a venir a correr acá. Y en definitiva, me traen muchos recuerdos de mi vida. Entonces, la verdad que fue un momento que vino un poco de emoción. Así que, bueno, lo que más deseo obviamente en este caso es tener un buen resultado y llevarme una alegría de aquí. ¿Sabés que hace un año, me acuerdo que comentaste en una entrevista, que justamente dos o tres meses antes de hacer esa nota, vos venías teniendo visiones. Todas visiones donde había un factor común, el retiro. Me gustaría saber si seguís teniendo esas visiones y el retiro. No, por ahí no. Sí, recuerdo que el año pasado vino el momento... Yo digo que me voy acercando al momento de mi retiro. Bueno, porque voy a cumplir 47 años y porque entiendo que en algún momento me tengo que bajar de los autos de carrera, donde ya no pueda ser competitivo. No pasa solamente por la competitividad o no la competitividad, porque soy un deportista donde entiendo que no hace falta ganar para decir sigo corriendo o no. Hace falta disfrutarlo. Pero también al mismo tiempo va todo de la mano, porque si uno ve que ya en condiciones normales te cuesta, te exige mucho, obviamente que ya no lo vas a disfrutar más y vas a tener que bajarte. Entonces, yo digo que me voy acercando todos los años y, bueno, en aquel momento me había agarrado un poco fuerte, como decir... Pero ahora, por suerte, estoy disfrutando, estoy bien. Me siento rápido, me siento competitivo. Así que por ahora eso se alejó un poco. ¿Y qué es, después de tantos años, de tanto recorrido, de tantas carreras, de visitar tantas ciudades, de participar hasta en certamenes internacionales, como por ejemplo el Rally, ¿qué es lo que te motiva por ahí a seguir, seguir con todo esto, seguir con los viajes, lejos por ahí de la familia, de otros amigos? La pasión, la sensación única que te da manejar un auto de carrera, de ir rápido, de poder hoy en día también, de sentirte vivo, de sentirte competitivo y de saber que estás peleando contra chicos realmente que van muy, muy rápido. O sea, el hecho de ir venciendo las adversidades y las distintas etapas que te va poniendo la vida, eso es pasión y detrás de todo eso también están mi trabajo y mi vida. O sea, mi pasión se transformó en un trabajo y hoy mi trabajo, o sea, soy un profesional del automovilismo, vivo del automovilismo, así que también obviamente que eso suma a potenciar toda esa pasión. Días atrás hubo una pequeña reunión con la autoridad de la STC, donde vos fuiste uno de los representantes de los pilotos. Me gustaría saber si nos pudieras dar algunas precisiones de lo que se habló, de lo que se planificó por ahí. Más que nada lo que se hizo fue, se pusieron distintas maniobras sobre la mesa y junto a comisarios deportivos y a la gente de la comisión asesora y fiscalizadora de la categoría, se evaluó, los pilotos dieron su parecer y junto con los comisarios deportivos tratamos de encontrar una línea, un entendimiento para decir qué maniobra o cuál puede llegar a ser el límite de una maniobra permitida y cuál no. Así que me parece que fue una reunión que sumó, que sirvió y bienvenido sea. Y por último va a ser una larga distinta la de Posada, ¿no es cierto? Con esta nueva novedad que valga la redundancia, ¿no es cierto? Que se ha implementado por ti esta carrera de los toques. Sí, pero yo no creo que cambie mucho, ¿no? Porque básicamente lo que no es que ahora se van a permitir cosas que antes no estaban permitidas o viceversa, ¿no? No, no, no. Más que nada fue para tener una claridad de cómo realmente va a ser.